El Organismo de Investigación Judicial realizó este miércoles 12 allanamientos en Ciudad Cortés de Osa. El trabajo policial abarcó viviendas, propiedades y locales al parecer usados como búnkers. En los lugares allanados, se logró detener a nueve personas que figuran como sospechosas de los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, una organización por narcomenudeo y legitimación de capitales. La investigación referente al caso inició en el año 2019, donde se determinó que la banda operaba de forma estructurada por medio del crimen organizado. En el proceso de investigación, se identificó a un hombre de 53 años como líder de la misma, quien contaba con varios colaboradores. Este sujeto, en apariencia, realizaba compras de propiedades, las cuales al parecer remodelaba y vendía, siendo así como presuntamente legitimaba el dinero obtenido de la actividad ilícita. Los detenidos en Ciudad Cortés. Fueron identificados tres personas de apellido Araya, uno de 53 años, otro de 48 y otro de 20. Uno de apellido Díaz, de 44 años, Ábalos de 25, Peña de 26, Pinto de 22, Guerrero de 36 y Tremiño de 47 años. Se logró decomisar dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, indumentaria de policía administrativa y aparente droga.